Es que eso tenía que suceder, porque esa señora realmente, no sé qué pasó con el gobierno morenista que tenemos, que en lugar de agarrar gente capaz aquí en Campeche, trae gente de fuera. No quiere decir que no tengan tal vez la capacidad, pero desconocen el Estado y desconocen muchas cosas. Y además ellos vinieron por favorecerse, porque ya ves que sus familiares todos agarraron cargos. Creo que ya la hija dicen que ya no está, pero también en Ciudad de Carmen tenía cargo el hijo, el marido. ¿Qué es eso? Vinieron a beneficiarse y el gobierno morenista, bien, gracias. O sea que lo que el presidente está rechazando, aquí se está aplicando. Lógico que tienen que pasar estas cosas, porque no están trabajando como debe ser, vinieron a beneficiarse.